Con el objetivo de sensibilizar a la población a través de espectacruz de probada calidad artística y fortalecer la imagen turística de Mazatlán como destino cultural, del 7 de marzo al 5 de julio se llevará a cabo la temporada primavera 2012. El director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, destacó que la temporada primavera tiene gran relevancia comunitaria porque incluye 72 espectáculos de ballet, danza contemporánea, danza clásica, danza folclórica, canto, ópera, música, literatura, cine documental y teatro. Los espectáculos de esta temporada 2012 tendrán como sede el Teatro Ángela Peralta, la Galería Ángela Peralta, la Casa Museo Antonio Haas, el Orfanatorio Mazatlán, el Cinematógrafo del Centro Municipal de Artes, la Plazuela Machado, las calles del Centro Histórico, colonias populares y la zona rural. Básicamente es anunciar la, no es festival, es lo que va a ver la temporada, de aquí hasta verano. ¿Se llama temporada de primavera? Temporada de primavera. Entonces, este, pues básicamente hay dos ejes, uno que tiene que ver con la plástica que no está viendo Camilo, que tiene que ver con las artes escénicas que no está viendo abril y yo creo que hay grupos importantes, cosas destacables para el festival. El director de cultura subrayó que la temporada primavera estimula la cohesión social porque acerca a las familias al arte y ayuda a consolidar el programa de desarrollo artístico del municipio, pues convoca a virtuosos locales, incluye dos espectáculos para niños y jóvenes, además de que proyecta el talento formado en el Centro Municipal de las Artes y que acogerá artistas invitados. La idea es acercar a la familia en su conjunto al teatro y tener una convivencia, un acercamiento con la música y con la literatura. Entre los programas para niños, todos los programas infantiles se motivaron por el trabajo que está haciendo Amigos de la Ópera. Amigos de la Ópera y la Música, de alguna manera inició este trabajo y nos está dando el apoyo necesario para llevarlo a cabo. En esta presentación del calendario de esta temporada, el doctor Jorge Fuentevilla, presidente de la Asociación Amigos de la Ópera y las Artes, externó su emoción ante la programación destinada al público infantil. La Sociedad de Amigos de la Ópera asumió la responsabilidad de apoyar en todo y con todo al Instituto de Cultura al ver que se reasume el compromiso pedagógico que había tenido y que habían logrado en forma muy significativa en la administración anterior a la anterior. Vuelven a retomar ellos el compromiso y la responsabilidad de educar a los alumnos con excelencia y con la idea de promover el desarrollo cultural infantil, es que este nuevo programa de Primavera incluye una gran cantidad y una gran cantidad de funciones y de espectáculos dirigidos específicamente al público infantil. La cartelera de esta temporada de Primavera 2012 puede ser consultada en la página de internet del Instituto de Cultura.